muy buenas tardes bienvenidos a reparar recicla en este vídeo estamos con el motor de 12500 lo agarramos después de tanto tiempo adaptamos lo que es un alternador un auto un poco más nuevo este alternador es con regulador incorporado fíjense que tiene dos cables solamente uno que va a ir a la llave de contacto y el otro la batería directamente todo para ahorrarnos obviamente lo que es el regulador de voltaje que traía en este caso en definición es un regulador mecánico teníamos que hacer mucho caballado mucha conexión a veces suelen fallar y nos traería muchos problemas en cambio con este tipo de alternadores directamente sólo podemos conectar sólo dos cables y ya quedaría funcionando perfectamente siempre y cuando no funcione lo que es el regulador incorporado que tiene en este caso yo estos dos cables los voy a anular y los voy a poner tanto el rojo directo a la batería como éste va a ir directamente a la luz de piloto todo esto para hacer encender el vehículo tuve que hacer una adaptación quiero que la vean no te sé que tuve que hacer esta adaptación con planchuela una planchuela bastante bastante gruesa para poder colocarlo no fue nada fácil pero bueno ya lo pudimos hacer tenemos este hierro que es de regulación lo agarramos a la bomba y quedó firme totalmente compramos la correa obviamente ya para que funcione todo en conjunto anteriormente venían con dos correas no los motores estos era una para el alternador otra para la bomba en este caso yo le puse una sola para todo bueno una vez colocado lo único que falta es hacer las conexiones y hacer la prueba lo que les quiero mostrar que voy a subir en otro vídeo obviamente vamos a ver lo que es la bomba de nafta que esta misma no estuvo fallando así que tenganlo en cuenta que lo van a ver en el próximo vídeo que suba en este caso bueno ya tenemos el alternador colocado tenemos el cableado prácticamente hecho quiero ya darle marcha a esta combi que es necesario ya para usarla en verano recuerden que hicimos unos cortes colocamos parte del techo tenemos bastante avanzado hay muchos proyectos muchas cosas para hacer pero bueno vamos de a poco colocamos un vidrio no sé que estamos dándole forma ya a nuestra combi para hacer un food truck no todo con cosas recicladas bueno espero que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse dale me gusta comentar activar la campanita las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de reparo y recicla